¡Suscríbete al canal! El rector número 5, en el que Kluz cayó por abajo. Fue un capítulo muy intenso, con dos combatazos muy buenos. Sobre de sales de amoníaco. Venga, nos están persiguiendo. Ahí veis a Reno y unos cuantos guardias de Shinra. Y nos hemos olvidado que se nos quedó una... Bueno, no sé si se podía coger. A lo mejor me la dejé. Una materia de color amarillo, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Qué son? Creo... En realidad... No sé. Vamos a ir. Por aquí. Muy bien. Hace debole la espalda, dice. Después de eso, regresamos al sector 7 slumps. ¿Sabes cómo llegar ahí? Sí. Claro que sí. Por aquí. Ahí no hay nada. Un de los turcos, sí. Un reno. ¿Qué es un turco que quiere con ti? No sé. Hey, ¿no turcos guardan un cuidado para los soldados potenciales y cosas? Ellos hacen más que solo scouten para candidatos. Turcos se han llamado a manejar todos los tipos de situaciones, con prejuicios extremos. Sí, es eso. No son más que matones. Efectivamente. Vamos a dejarlo, dice. Aris, es que a veces parece que habla de coña, ¿eh? A ver. ¿Qué hace una vía de tren aquí en los tejados? Me pregunto yo. Vale. Ahora por aquí, salta. Ahí saltamos también. Está aún más cerca. ¿Qué pasa? Por cierto, como de vitalidad. 1.500. Voy a aprovechar un segundito para echarme una cura. 1.500. Eh, otra. 2.500. 2.500. O eso, mejor así. Vale, mira, ahí tenemos un cofrecillo. Está un poco oculto. ¿Qué hará? ¿Una vía de tren por aquí? ¿Por los tejados? Un Eter. Sí, porque me he quedado de objetos consumibles con la batalla del robot DS. Madre mía, qué mala bestia, ¿eh? Globo. No, no hay nadie que se preocupen si hacemos ruido. Se ve un poco... ...rusty. Voy primero. Es bastante viejo. Cuidado. Ok. Es fácil, ahora. Te preocupes mucho. No soy una princesa que necesita ser encabotada. ¡Dios! 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 ¡Me itmena aquí! Es muy vacilona. Aéris es muy vacilona, eh. ¡Aquí nada! ¡Woooh! ¿Estás bien? ¡Tienes que estaré! ¡Muy hero! ¡No hay un momento malo con ti! ¿Eso un complimento? A Eris Gainsbourg se une al grupo. Vale, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en equipamiento y materias. Vale. Vamos con Claude, Claude, Claude... No, vamos a la mejora de armas. ¿Qué Claude tiene que tener? Tiene 45, tiene... Vamos ahí. A ver, aquí están todas. Aquí las tenemos todas. Vale, vamos a mejorar puntos de experiencia, puntos de habilidad, puntos de arma, ¿no? Era, puntos de arma, sí. Ataque mágico, no. Quiero ataque físico. Este. Vale. Bueno, y de momento es ahí. Vale. En equipamiento y materias, Claude lleva la espada de hierro, protector de cuero. A Eris lleva un aro de Mitrilón. ¿Esto qué defensa da? Defensa física 47. Ah, un aro de titanio ahí también. Se lo vamos a poner ahí, el aro de titanio. Vale. Cambiamos a Eris. El aro de Mitrilo. Vale. Defensa física 34. A ver. Me sube, pero me baja la mágica. Casi prefiero, ¿eh? Eso es. ¿Qué lleva a Eris en materia? Lleva la materia de rezo. Establece muy poca vitalidad. Bueno, es como una especie de cura, ¿no? Materia gélida y materia que permite usar el límite que la evidencia. Bueno, vamos a enganazarle una materia. A ver, ¿qué tiene por aquí? Eh, 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 eh. Curación no. Una de ataque. Él ya tiene ya la materia gélida, ¿no? Mira, la eléctrica de Barret. Le vamos a... Eso es. Sí. Y en invocación... Chocó y Moguri. Vale, perfecto. Vale. Vamos a ponerle brazalete de fuerza. Aumenta la fuerza en 5%. Aumenta en la etereza. Echale con tíbalas. Y el bastón. Tiene puntos... 45. Vale. Eh... Mejora de arma. A Eris. Tiene 45 puntos. Vamos a hablar antes de la metad y historias. Vale. Núcleo principal. Empecemos. A ver. Punto de magia. Más 8. Eso. Vitalidad máxima. Defensa. Y defensa física. Vale. Esto está todo, ¿no? No. Me falta una. A ver. ¿Cuál es la que me falta? Ataque mágico arriba. Sí. Vale. Cambiemos. Eh... Guardia física. Uh. Me come 10 puntos. No, solo tengo 5. Hay que esperarse. Hay que esperarse. Vale. Eh... La... A ver. Revisamos materias otra vez. Cloud tiene... Materia eléctrica. Está a nivel 2. Analysis. Está a nivel 2. Vigorizante. Está a nivel 2. Curación. Que está al 3. Y resucitadora. Que está al 1. Permite usar la zona. Vale. Esta se la voy a quitar. Y le vamos a poner la de barre. Protectora. No. Esta. La protectora. Eso es. Vale. Cambiamos. A Eris. Eh... Es que esto de rezo. No sé qué tal será. Eléctrica. Espérate. Mmm. Mmm. Le vamos a poner vigorizante. Que la tiene... No. Esa la tiene Cloud. Pero hay otra. Me parece que la tiene Tifa. Vigorizante. Para que le aumenten los puntos. Eso es. La vamos a dejar con el ataque de hielo. Nada más. Vale. Pero el ataque de hielo. El que tiene... Tifa. Me parece que es... Eteria. Este. Que hace hielo 2. Eso es. Vale. Hielo más. Perdón. No hielo 2. Vale. Pues ya está. Así de momento. No voy a poner el ataque elemental de momento. Muy bien. Vamos a mirar a ver. ¿Cómo es el combate con Aeris? Quiero probarla. Así que... Vamos a avanzar un poquillo. A ver qué hay por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué demonios es eso, tío? Un spin. Vale. Este bicho lanza fuego. Con lo cual... Vamos primero a hacer un análisis. A ver. Sí. Le hace pupa el frío. Vale. Muy bien. Aeris. A ver qué tal te... A ver qué combate Aeris. Aeris destaca por su pericia con hechizos ofensivos y como apoyo de sus aliados. Si mantiene el pulsado cuadrado, Aeris lanza varios ataques mágicos seguidos, capaces de golpear a varios objetivos al mismo tiempo. A ver. A ver. A ver. Anda, mira. Como amor de vida... Bien. Por aquí. Tenemos que jugar a la iglesia, ¿eh? Más bichos de estos, ¿no? Mira, por sí, gata. A ver. Eh... Habilidades... Pilarse. Uno, dos, dos, tres. Bueno. Las conocemos un poco. A ver, parece un cofre eso, ¿eh? Por cierto, ¿suena esta camioneta? Je, 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 je. Mira, más caja por aquí. Aquí está la estación. Ah, por el agujero. Me gustaría luchar un poquito más con Aeris, que casi no lo he probado, ¿eh? So much of our blood and sweat is building that reactor. I can't believe this is happening. If you would all just please calm down. Hey, what the hell's going on? Check it out, Mom. Come on. There's no need to shout. Popular place. Yeah. Well, it's got a good view of the reactor. It's on fire! Ain't a shout. They know that. They're worried. Oh, didn't expect to see you here. Vale, averiguo la situación de los trenes. A ver. Por aquí puedo hablar con alguno de los otros. Mira, ahí tenemos un banco con una máquina para comprar cosas. Pociones y música. A ver, ¿qué tienes? El tema de Kai-Sid. Vale, necesito comprar ultrapociones. No, he comprado una. Eso es. Vale. Ether, tengo nueve. Cola Fenix, nueve. Antídoto, dieciséis. Hierba del Echo, dos. Salida Muniaco. ¿Qué más? Aro de hierro. Pulsar hasta el protector de cuero. A ver, anti-magia. Vale. De estos pendientes. Tal y mal. A ver, tengo... Para comprar, pero yo quiero vender. Quiero vender cositas. Además, hay protección. Aro de Mitrilo. El Aro de Mitrilo es muy bueno con la defensa mágica. Vale, lo vamos a dejar ahí. Y este... Este es peor, el Aro Antimax. Bueno, lo vamos a dejar ahí. A ver, tengo muchas materias repetidas. Vamos a vender una agilidad. Y una eléctrica. De momento. Vale. Y en armas y protección no estoy hasta autominado. Vale, perfecto. Muy bien. A ver si puedo hablar con alguien por aquí. Vale. Deck es todo clear. Rope es bien. ¡Vale! 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 Let's go Another Turk A real man on a mission On the hunt, more like For me, for you Don't know Don't care Vale, espera, antes de ir para allá Vamos, que nos queda por mirar cosas aquí ¿Qué pasa? Vaya, hombre, no me deja volver atrás Qué puñetera, tío, qué jodienda A ver, ¿me deja por aquí mirar por lo menos? ¿Tampoco? Sí, por aquí parece que sí me deja A ver, ¿puedo hablar con él por aquí? Este no me dice nada Y aquí tampoco Vale, pues venga ya, vámonos para allá Venga, Iris, tu turno A ver qué tal luchas Habería personal de Iris Al mantener pulsado el botón triángulo, a Iris acumula energía mágica que libera al soltar el botón en forma de un hechizo devastador Esta habilidad se llama Tempestad Según el combate, puede resultar más ventajoso acumular mucha energía y liberarla de una vez O acumular cantidad menores que libera con más frecuencia Mira, más pichos de estos Bueno, espere, Iris No, Iris es un personaje que es para que esté A distancia Porque para otra cosa, en combate cuerpo a cuerpo no vale nada Venga, algún cuchillo más ¿Qué pasa, Iris? ¿Por ahí? Espera Vamos a mirar Mira Parece un contenedor de cintas, ¿no? Aquí cajetas Una medalla de Moguri Venga A ver Vamos a dar la vuelta por aquí A ver ¿Tengo que subir a la máquina esta? No Se puede empujar Vale Vamos a ver Si vamos por aquí, a ver dónde vamos Mira Cajitas por aquí ¿Qué pasa? Hechizos No Grigades No Tirad Muy bien Por aquí Y ahora ¿Por dónde? Por el tubo Dentro de la barrigada No No Bueno, que nos vamos a comer a casa de su madre porque sigue. Porque quiere a comer a casa de su madre. Más bichos por aquí. A estos dos, este es un top seed de esos, ¿no? Ah, no, un lavo raz. Yo creo que a este le tenía... Vamos a luchar un poquito. Genial. Una espiral para partir a todo el mundo. A ver, Aeris, que en combate cuerpo a cuerpo dejas mucho que desear. Vamos a ver... A ver... Por ahí más lejos. La dirección es por ahí debajo, ¿no? Y yo he venido por ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. Seguro que hay alguna cosita interesante. Mira, podemos subir. Un cofrecito con alguna materia buena. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Aquí. A ver... Nada por ahí. Nada. Nada. Un descampado, muchas chatarras, pero no hay nada, tío. ¿Para qué hemos venido hasta aquí? Digo yo. A ver... Ahí hay una escalera, ¿no? No, no es una escalera. Me había parecido haber una escalera. No hay nada para coger, ni siquiera un triste cofre con alguna cosilla. Pues para mí, ¿no? Esto no se rompe. No voy ni aquí para nada. Mira, abajo. A ver... Miremos el mapa. El objetivo está ahí, ¿vale? Vamos a subir por aquí. Madre mía, mira, los robó de Sinra Y unas cajitas, mira, por lo menos aquí hay unas cajitas Que luego no tienen nada de las cajitas Pero por lo menos hay unas cajitas A ver esta cadera ¿Esto qué es? Cerrada con llave Tiene un símbolo así como de un dragón chino Y ahí hay varios cofres Uy, hay muchas cosas ahí, ¿eh? Ahí tenemos que volver Tenemos que buscar la llave Saber dónde está Se ha despertado El robot Vale, quédate, Eris, quédate ¿Por qué no te llevas la calle? Este, dale caña Hazle un análisis Canalizarle Vale Debilidades al rayo, vale 2300 de 3000 Es un arma robótica desechada por Sinra Con un hechizo electro más lo vamos a freír seguramente Adiós Como mola, como se cae a trozos Mola A ver ¿Qué estamos buscando por aquí? Pues algún cofre Hay mucho escenario que visitas, por así decirlo Pero bueno, ni nada A ver, ahí subimos ahí ¿Y dónde vamos? A ver, vamos a ver Hay una puerta, parece, ¿no? Ahí no se hace nada Subamos Uy, esto no nos lleva Vamos a ver A ver A ver Ah, claro No se puede Porque tengo que bajar primero Y mover el contenedor Vale, espera, espera Déjate caer ahí Vamos por aquí A ver Hay que empujar el contenedor Vale, hasta ahí, ¿no? Sí, ya no deja moverlo más Vale, subimos No, sube por aquí también Ahora ya debería poder pasar, ¿no? ¿Por qué no me deja pasar? Es que no lo he empujado del todo Pero no me ha dejado empujarlo más Vamos a ver Espérate, espérate, espérate un momento Date la vuelta, Claude A ver si hay que hacer una cosa Que creo que hay que hacer A ver Ahí no me deja Hay que empujarlo más Vale Vamos, descuérgate Baja ¿Por qué no me ha dejado? Que le estaba dando Cosa más rara, tío Vale Ahora se supone que sí No sé para qué valdrá esto Pero tiene que valer para algo De luego Vale Ah, para abrir la verja de este lado A lo mejor es eso Vale Pues no sabía que se abría la puerta de este lado Porque es que antes no he llegado a mirar esta zona Que es lo que había que hacer A ver La llave de la verja que hemos visto antes Que tenía varios cofres y eso ¿Dónde cojones se conseguirá? Tenía como el círculo de dos dragones chinos La casa de los dragones La casa de Eris está a la izquierda Me está diciendo el mapa Vamos a ver Que hay por aquí Vale, dirección equivocada No me deja ir Vamos Por aquí Vaya niveles de pobreza Viviendo la gente en chatarra Hombre, escarlata Esa es escarlata Madre mía que pecho Le han puesto a escarlata Por Dios La situación está bajo control Y los pueblos de nuestra ciudad No necesitan preocuparse De ninguna complicación Estamos en el proceso De conductar una investigación Fuera Forensica Pero Suspectamos que el dispositivo Usado Era similar A lo que usó En el ataque En el macrador 1 Los perpetradores De esa atrocidad Fueron filmados Haciendo su escape Estos agentes De la agroesía Avalanche Están crejados Están crejados En el lugar En algún lugar En Midgar Y... 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 Que esta grupo Están atacando Dos reactores En rápida Sucesión ¿Podrían ser Están estados Antes de que Están deslizadas ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno... Uh... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Shinra va a mantener a Midgar segura. Vale, vamos a ir. Tengo que ser capaz de luchar de nuevo. ¿No? A ver... ¿Puedo hablar contigo? No. Bueno, ya tendremos tiempo de investigar todo esto. Vamos, dale, Claude. Menos mal que en el vídeo no se le ha visto a él, ¿eh? ¿Se ha visto a los demás? A Jesse, a Vic, a Savage, pero a él no. Venga, sigamos. Vamos. ¿Qué pasa ahora? Bueno... ¿Qué estás haciendo hasta arriba? Estaba tratando de mirar el reactor. ¿Quién es este? Este es Claude. Es un mercenario. Y ahora mismo mi guardia. Eso es Oates. Veamos. Veamos. Dos peces en un pod. ¡Erin! Bueno... ¿Qué pasa? ¿Puedes ver todos los reactoros? Todos queremos ver el reactor. Ah, eso es. Tienes que venir a la casa. ¿Qué pasa? No sé. Tienes que ir a solo. Bueno, supongo que tenemos un nuevo destino. Me gustaría explicar. La casa decabrón es la localidad. Es donde todos estos niños vivan. Hey, Aerith, ¿dónde vas? ¿La iglesia de nuevo? La próxima vez, deberíamos ir juntos. Sí, Aerith pareja muy popular en la barra. ¿Y él? Él es mi guarda, solo hasta que me llegue. ¿Y estás seguro que él está con esto? Hmm, tal vez. Desde que soy tan generosa, yo reconozco medicinas para sus pacientes a veces. Aquí es la leaf house. ¿Quieres uno de estos? Ahí estás. Estamos de vuelta. Y nos trajamos Aerith con nosotros. Lo siento por hacer que te salga de aquí. No te dejes, está en mi camino a casa. Bueno, entonces, espero que no me interesa preguntar algunas flores. No hay problema. ¿Cuántas? Todo lo que puedes llevar. Lo que con todo el desespero y el desespero que hemos escuchado en las noticias recientemente, pensé que algunas flores podrían ayudar a todos. Estoy segura que lo harán. Y me gustaría ayudar. Vamos a limpiarse antes de nuestra comida. A ver... ¿Qué nos dice? Muchas gracias Aerith. ¿Podré entrar ahí dentro? A ver... Sí. Pues vamos a echar un vistazo, ya que nos deja entrar. Una clase... Mira, hay un cofre. Vamos a abrirlo. Ha de una invocación, ¿os imagináis? No, un Eter. Venga, por aquí nada más. Ya, ya, ya. Estaba echando un vistazo, no pasa nada. Hmm... ¿Qué decoraciones deberíamos poner después? Venga, por aquí. Cuando sea mayor quiero ser como Jessie, dije. Hehehe. Entonces, Cloud, ¿cuál es tu flor favorita? Están todas las mismas para mí. Huh. ¿Estás seguro que quieres decir eso a un florista? Es mejor que la mentira. Ok. Entonces, ¿qué hiciste con la mentira que te daste? Yo, uh... ¿Tienes que daste? Sí, lo hice. Oh, ¿a quién? Díame. No me recuerdas. Hmm... ¿Qué? Pensé que no te gustó mentira. Hmm... Bueno, en todos modos. Venga. A moverse... ¿Dónde está la casa de Aeris? Mi casa está justo en este camino. La mamá debería estar en casa por ahora. Así que te introduciré. Fijaos qué vista, eh. Qué chulada, tío. La casa de Aeris, tío. Fijaos, con un laguito aquí. Sus peces. Qué chulada, tío. No, no, no. No, no. No, no, no. Hola, bebé. ¿Ven up to no good? Rude came by t- So, esta es mi mamá, Elmira. Y esta es Cloud, mi guarda de cuerpo. Uh... Hola. ¿Qué? ¿Puedes cuidar de ella? Eso es mi trabajo. O sea, fue mi trabajo. Sí, gracias. Así, Cloud, ¿te vas a volver a la Sector 7? Sí. Entonces te voy a mostrar el camino. ¿Y por qué te has que traerte aquí? ¿Qué si los turcos aparecen de nuevo? Eso te va, pero yo he tratado con ellos antes. En serio, estoy mucho más preocupada con ti. ¿Qué si te pierdes, eh? ¿No? Estás demasiado embarazada para admitirlo, y así que solo te sigas. ¡Claro actuar como me conoces! Hey, mamá, voy a llevar Cloud a la Sector 7, ¿no? Ok. Pero ¿por qué no esperarte hasta mañana? Si te vas a ir ahora, te va a ser oscuro cuando te vuelves. Mejor de estar aquí y hacer el viaje primero en la mañana. Cuando te tendrás de la luz a la luz. Eso es cierto. Ella tiene una buena idea, Cloud. ¡Puedo! ¡Oh, sí! Aún necesito enviar algunas flores a la casa de árbol. Desde que tenemos un poco tiempo antes de la cena, deberías venir con él. Eso no fue el problema. ¿Quieres más? Incluso que tienes una recompensa preciosa que viene a tu camino, ¿sabes lo que prometí? Lo haré. Voy a grabar los pasos. Seguirá. ¿Podemos investigar por la casa? Hay de ambas tomar. Vamos a hablar con la madre, a ver. A ver... Una calabaza por aquí. ¿No hice nada? No. A ver... Nada por ahí. Vamos a subir arriba, a ver si podemos ver. Qué chulada, ¿eh? La casa, ¿eh? A ver... Mira. Uf, como deslumbra la luz. Un montón de flores... Recuerdo que aquí, en el original, me parece que te daban la materia de habilidad enemiga. Era... No, daban una materia amarilla, pero no recuerdo cuál era. Qué chulada, tío. Fijaos qué vista, ¿eh? Vale. Vamos para abajo. ¡Found them! ¡Ah! Sí. ¡Esto es muy fácil! ¡Ah! Ah... 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 Oh... Ah. Mira, mis flores son mis tesoritos, dice. Nada, que no me deja explorar, que tengo que ir con ella. Qué chulada, tío. A ver, si me pierdo un poquito por aquí, ¿aheréis pasar algo? No me ha dicho nada, ¿no? A ver, ¿dónde lleva esto? Dirección equivocada, hasta ahí me dejáis. Vamos a seguirla porque ahora mismo por aquí no puedo explorar nada. Pero seguro que la materia amarilla está por aquí en algún sitio. Venga, vamos. Hmm, ¿cuáles crees que deberíamos elegir? Ninguna de ellas. Oh, no seas así. Sé que tienes un ojo para este tipo de cosas. Recoge flores del jardín de Aerith para llevarlas al hogar Fronda. Acércate a la flor que más te guste y pulsa triángulo para meterle a la cesta. Según los colores que elijas, variará el arreglo decorativo creado por la directora y los niños del hogar Fronda. Vale. Vamos a mezclar colorines para que sea un ojo. Vale, hemos cogido una de esas amarillas, esto que es verde, pues una blanquita de esas de ahí, ¿no? Vamos a mezclar un poquito de todo. A ver si me voy a coger una de estas rojas. ¿Ya es suficiente? ¿Sí? Pues venga. A ver. Por aquí. Hay que volver al orfanato, ¿no? Era por aquí. Pues vaya vuelta más tonta. Podría haber pasado por ahí también. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale. El orfanato. Tenemos que hablar, imagínate, con la directora, ¿no? Bueno. bueno, se va a mandar al grupo, muy bien, el objetivo está ahí, vale, a ver, vamos a explorar, ya podemos explorar tranquilamente, a ver si hay tiendas o algo, miraremos, a ver, sí, efectivamente, aquí hay tienda de materia, anda, está Charlie por aquí, con él tengo que hablar, que le he analizado, mira, hola Charlie, ¿qué pasa? Muy bien, vamos a comprar materia de carga, permite duplicar la carga de la barra BTC pulsando L1 más R1, esto es para que se cargue más rápido, ¿no? Pues la voy a comprar, total cuesta 100 monedas, sí, primeros auxilios, esta no la veo muy así, pero bueno, la voy a comprar también, materia en el easy, ya tengo una, y en el que tengo dos, vale, vale, pues suficiente. Muy bien, vamos. ¡Hostia, materia de invocación! Invocaciones en el simulador, Charlie ha desarrollado un nuevo invento, un simulador de combate, si avanzas en las tareas de investigación, Charlie añade nuevos informes cuyos requisitos consisten en combatir contra invocaciones en el entorno virtual. ¡Vole, vale, 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 vale! A ver, ¿cómo va esto? Cuéntame. Vale. ¡Caramba, qué cantidad de informes le he completado! Una nueva materia. A ver, ¿qué es lo que la nueva materia? Materia provocación, materia guardia. Mira, guardia. Ponerse en guardia reduce el daño recibido y rellena la barra BTC. Esta es muy buena. Ves, tres, tienes... Vamos a comprar... Sí. ¿No tiene suficientes giles? ¡Ah! Se cuesta 5.000. ¡Ja, ja, ja! Claro. La de hurto, no sé yo qué tal será esta. Bueno, por comprarla. Provocación. Nah, esta no la veo... La voy a comprar porque vale 100 giles, pero seguramente ni la use. Venga, vamos a probar el combate virtual. Simulador de combate contra Sheeva. Las observaciones de oloramiento frío realizadas hasta la fecha han permitido la creación de un modelo virtual de Sheeva, la reina de hielo. No obstante, su comportamiento en combate sigue siendo una incógnita. Enfrente tal es la simulación para recabar más datos de su potencial. Vale. Espérate un momento, pero para combatir a Sheeva... Vale. Vamos a ver... Equipamiento y materias. Cloud. A ver qué tienes por ahí. Eléctrica. Curación. Protectora. Y análisis. Vamos a cambiar esta. La vamos a cambiar por la ígnea a nivel 2 de Barret. Sí. Ya sabéis que es vulnerable al fuego. Vale. Muy bien. Venga, combate virtual contra Sheeva. Entonces, te invito a preparar tu simulador de batalla portable. ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, vale. a ver si va bueno, debilidad el fuego eso ya lo sabíamos 17.000 puntos de vida vale espérate un momento vale, no me deja entrar va a ser muy difícil vencerla es que veis todos los ataques en este juego te dejan atontado que rabia me da muévete que me va a meter un claro tío, si es que eso es una jodienda de verdad lo de que cada combate te dejan atontado para recibir otro más gordo, lo veo una jodienda todos los enemigos venga venga mira toma un piromas campeona que pasa que ha pasado si va hechizos piromas venga venga carga perforante vamos venga carga perforante ahora si que te la vas a comer vamos tenia que haber enlazado la materia piro al ataque tío venga caca ahí esta ahora que comete un piromas venga venga la carga perforante venga cuidao tranquilo tranquilo quito la poción no, todavía el límite todavía no se le voy a meter ¿cualque ha sido que sea você- venga en un tiro mas vamos Sifrit, ya está rondo en venir ahora es cuando se va a liar espalda vamos Sifrit, dale caña hechizo, no tengo, no pasa nada vale, hay que echarme otra poción, no hay otra vale, Sifrit, la caña ahí vale, necesito un E3 porque si no, no hago nada vale, haría invocación, explosión e imnea eso es como ha pillado ahí, si va cuidado un Cura más, Claude ahí está venga, hechizos, no, habilidad, carga perforante no, un poco más, aguanta ay límites, corte cruzado un juego infernal vamos vamos perfecto, enemigo vencido si señor vamos vamos otra invocación muy bien, muy bien, perfecto vamos a ver, lo que quiero ver es si si me ha dado, me ha dado la materia a ver si, si va, aquí está jajajaja polvo de diamantes no hay bastador ataque mágico dicho elemento, muy bien bueno pues chicos, hasta aquí el capítulo de hoy como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos seguimos el próximo día con Final Fantasy 7 Remake cuidaros mucho no 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 ¿Ves la reacción?